hola 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 amigos bienvenidos estamos aquí acechando un dino está bajando y una vez que esté aquí abajo le lanzaré las boleadoras para atraparlo y voy a disparar un dardo y ya quedo dormido así de fácil y para alimentarlo solamente puedes darle carne ya que es carnívoro pero en este caso yo le daré un poco de carne prime para que se tame más rápido y otra cosa es que tenemos que llevar a narcóticos ya que le baja la inconsciencia bastante rápido y listo ahora vamos a llevarnos a nuestro nuevo amigo otra forma para dormirlo simplemente es disparar la silla al vuelo con un buen rifle y claro con una buena puntería y listo ahora vamos a ponerlo a prueba golpeando a este tricerat para que nos proteja y como pueden ver el triceratops no puede ni darle se vuelve loco así que pues la verdad es un dino que nos ayuda bastante sobre todo con algunos dinos grandes que les cuesta girar así que para atacar es un buen dino ya que no lo pueden golpear miren miren ya se quedó ahí bugueado en la espalda y lo está mordiendo y ya está a punto de caer está escapando y ganó nuestro dimorfodón y otra cosa es que cuando ustedes llevan al dimorfodón arriba pues si pueden golpear o atacar como pueden ver y bueno como lo hacemos para poder llevarlo simplemente nos aparecerá un icono cuando nos acerquemos a él le damos al icono y este subirá a nuestro hombro y pues lo podemos llevar a todos lados ya que podemos subirnos a dinos y este pues no se va a bajar de nuestro hombro así que podemos llevarlo donde queramos aquí traigo a mi amigo para utilizarlo como un misil prácticamente así que para ello lo voy a poner en atacar a mi objetivo y lo voy a pegar en el cuerpo C4 una vez que ya esté listo voy a agarrar mi catalejo apunto a mi objetivo y le doy a atacarlo y como pueden ver el Rex tiene como 32 mil de vida y voy a mandar a mi dimorfodón a que lo ataque y una vez que esté cerca voy a detonar los explosivos y vamos a ver qué tanto daño le hizo wow tiene como 14 mil le quedó así que le hizo unos 15 mil de daño más o menos y pues eso dependerá de qué tanto explosivo pongan bueno si tú tienes algún enemigo puedes mandar a tu dimorfodón a atacarlo prácticamente como un misil guiado que puedes detonarlo y matar a los demás jugadores inclusive lo puedes mandar a atacar a un jugador ya que son difíciles de golpear y es bastante molesto además lo bueno es que cuando tú llevas a tu dimorfodón y te dejan dormido pues este te va a defender mientras tú despiertas y bueno amigos eso sería todo por el video de hoy si te gustó déjame un like o suscríbete a mi canal para más contenido hasta la próxima adiós